¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que bien Y hace bastante tiempo que no subo un video mío Lo que es así narrada con mi voz Así que Voy a tratar de hacerlo Lo más seguido posible Si es que no subo videos así Seguido diariamente o Videos con buena edición Como lo que le estaba haciendo en anteriores ocasiones Es por motivo de que Esto de la edición requiere De bastante tiempo y yo pues mayormente Tengo lo que es Un trabajo en el cual me quita Cierto tiempo pero Trato de hacerlo posible para grabar Algunas partidas y tratar de subirlo acá a mi canal Y más que todo Es la motivación La motivación de que a veces Uno se demora horas y horas Haciendo ciertas ediciones Y pues en Youtube No tengo casi mucho apoyo Y pues la verdad eso como que No sé, bajo un poco el ánimo Pero bueno, mi intención es seguir En lo que es Tratando de ser un creador de contenido De repente en algún momento Ya les llegará A más personas Lo que yo creo Acá en esta plataforma Y nada Como digo De repente voy a seguir Haciendo videos así En el cual yo vaya Narrando con mi voz Algunas partidas Ojalá todo vaya bien Así que por lo pronto Voy a tratar de Subir videos así De mis partidas grabadas Poniendo alguna musiquita Ahí de relax De fondo Y Quiero agradecer bastante A esas Pocas personas que ven mis videos Aunque sea Cinco o seis personas Lo ven Y pues ya eso Ya es algo Como dijo Como dice el dicho Peor es nada Y pues Lo único que les pediría Sería que me apoyen Dejando aunque sea un like Para que este video Para que este video Tengan al menos Sus dos like O tres like Algo es algo gente Y bueno gente Sin nada más que decir Vamos allá Ahora te jodes Amigo mío Bien Yo lo voy a hacer Llego el lechero No No Ya Ya Vale Madre Pobre cosita fea Oye Oye Este no me estamos Enemies spotted Prueba Prueba Ahora sigues tú ¡Sí Hi-ha! Excelente Eh Mira ¡Ai Veanle! ¡Apúntele bien! ¿Qué le pasa a ese estupido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que estoy solo! Bueno, eso fue un poco extremo. Tranquilos, muchachos. Tiene que salir algún día. ¡Caramba! ¿Acaso olvidaste quién soy? ¡No te dejaré vivo para que te marches así! ¡Bien dicho, Arturo! ¡Por fin tendré mi venganza! ¡Ah! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ya valió madre! Creo que tenemos a la primera víctima. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. ¡Ahora de sacar la basura! Esto se va a poner feo. ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Corre! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Ay! Bueno, no me iré sin pelear. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡No, hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. ¡Eeh! Jajajajajaja ¡Ja, ja, ja! Una hora después... ¿Qué No es hora de pensar, es hora de correr ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Fue un gran tiro, ¿no creen? Claro, claro Simios imbéciles ¿Qué mala palabra elegiste? No, ya valió mal ¡Goletero! Veo que ya te quieres morir Parece que tendré que ensuciarme las manos Nadie me matará Bueno, no me iré sin pelear Ese sujeto me las pagará Bueno, aquí mi gente con el rotador Uy, este, muy sanirido ¡Mu sanirido! ¡Mu sanirido! ¡Los mío! ¡Mu sanirido! ¡Mu sanirido! ¡Ajá, se mamó! ¿Ya es toda, güey? ¡Mu sanirido! ¡Mu sanirido! ¡Mu sanirido! ¡Mu sanirido! ¡Mu sanirido! ¡Mu sanirido! ¡Mu sanirido!